La base Álvarez de Sotomayor de Viator se ha vestido de gala para celebrar el 96 aniversario de la Legión. Poco antes de las 12 del mediodía, arrancaba este acto solemne con la entrada de las tropas al patio de armas. Después los legionarios portaban a su Cristo de la Buena Muerte. Una celebración presidida por el jefe de la Fuerza Terrestre, Teniente General Juan Gómez de Salazar, quien ha pasado revista y después ha saludado a un importante número de personalidades. La verdad que venga la gente de Almería, el pueblo de Almería, a estar con nosotros el día de nuestra fiesta, nosotros es un orgullo, nosotros siempre decimos que somos parte del pueblo. Si nosotros venimos, formamos solo, no sirve para nada, necesitamos que venga a estar con nosotros este día, a celebrar con nosotros este aniversario y es una alegría ver las gradas llenas. Y en nombre del Gobierno de España hemos querido testimoniar nuestro apoyo a la Legión, a lo que representa su historia y al futuro, que sin duda alguna tiene por delante la Legión como uno de los componentes fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército en España. Le deseo muchos años más y le felicito por su trabajo y también le deseo suerte. Jornada de reconocimientos y condecoraciones, como la distinción del Ingenierio de Honor o los premios 20 de septiembre, así como a cofradías y hermandades. Cuando estamos integrados dentro de lo que en siglas de inglés se llama VJTF, que es Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN, tenemos una unidad integrada en la 20 Brigada Británica, que es la que el año 2017 estará en disponibilidad de la OTAN para cualquier intervención en cualquier lugar que se determine. Y parte de ellos son legionarios. En 2016 tenemos previsto, estas cosas hay que dejar pasar el tiempo, pero la previsión es que tenemos que desplazarnos en misiones a Irak y a Mali. Casi al final llegaba el momento más emotivo con el recuerdo a los caídos, acompañado del cántico del novio de la muerte. El acto se ha clausurado con un desfile ante la tribuna de personalidades.